Se vale sacarla de acuerdo a la nueva regla Ahorita lo platicamos porque viene, vuela por los aires Y clava la pelota Rigoberto Mendoza Dice Maya Lorenzo, Rigo es amor, sí Rigo es amor, vuela por los aires Mi mata, amor, querido Ahí va, ahí va, tiburón Nada más porque la de tiburón